y hola a todos chicos buenas tardes buenos días o buenas noches dependiendo de donde se encuentre este vídeo está siendo grabado día domingo 18 de diciembre de 2022 ahora mismo son las 3 y 57 minutos y tenemos una temperatura aproximada de unos 23 22 grados aproximadamente en este vídeo me estoy dirigiendo hacia parque tropical estación de guagua parque tropical encuentro en la avenida de tirajana orieta vio de franco san fernando más palomas un día estupendo y un día bastante soleado despejado cielo azul una máxima de 24 25 grados durante el día y y Gracias por ver el video 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 Centro comercial del Gran Chaparral Bueno, parece que el fútbol mantiene un poco Algunos de los bares en el interior de este centro comercial un poco ocupados Gracias por ver el video La avenida de Gran Canaria es una de las avenidas en la que se encuentran alrededor de unos 4 o 5 hoteles En esta direcciones en esta direcciones en esta direcciones en esta dirección a la izquierda Estos apartamentos Por eso siempre les invito a todos a que se unan a nuestro servidor Discord Ya es totalmente gratuito En este servidor, en este servidor hay varios canales en el que pueden compartir información o su experiencia Aquí en la isla en caso de que hayan venido de visita Y para los que no, que les sirva de ayuda Y para los que no, que les sirva de ayuda Y para los que no, que les sirva de ayuda Allí pueden compartir su experiencia cerca de los sitios en los que se hospeden Los hoteles o apartamentos o viviendas vacacionales Allí pueden compartir su experiencia Que tal es La calidad de servicio Comida En fin Todos estos detalles Es muy importante para muchos otros que no hayan venido de visita Y bueno, les puede servir de información Bien, como primer hotel que nos encontramos en esta dirección Está el hotel Eugenia Victoria Aquí a la izquierda Hotel Eugenia Victoria y Spa Son hoteles todo incluidos Son hoteles todo incluidos Por aquí también te puedes encontrar con apartamentos Jardín del Sol Este es uno de los más buscados Jardín del Sol Echare un vistazo por aquí a ver También está este restaurante Restaurante Guarapu Vamos a ver qué hay por aquí atrás Aquí está la entrada principal Apartamento Jardín del Sol También tienen este bar o nightclub También tienen este bar o nightclub Un saludo Y una vez Un saludo Que tal es la primera parte de la ciudad Estos algunos otros ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola ¿Estás bien? Sí Ahora mismo durante todos estos días en los que se está celebrando el mundial de fútbol Pues vamos a ver muchísimo de los bares bastante ocupados Principalmente bares deportivos Y bueno, muchos de los restaurantes también están implementando las teles Para poder atrapar quizás un poco más de clientes Gracias por ver el video 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 Hemos vuelto a retomar nuevamente la avenida Gran Canaria Entramos por allí justo por donde se encuentra el restaurante Guarapo Hemos ido bordeando apartamentos Jardín del Sol Y bueno, hemos salido por aquí Continuamos la avenida de Gran Canaria Hola señor, ¿qué tal? Ahí vamos, sí Empezando a ver si consigo sacar pa' el de abajo ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasó? Venga señor Venga señor Aquí a la izquierda se encuentra el Hotel Rio Papayas También es un hotel todo incluido Hotel Inclusive Hotel de 4 estrellas Luego le sigue el Hotel Waikiki Servatur Hotel Inclusive Hotel Inclusive Maine Hotel Inclusive 공osfute Acarte Gracias por ver el video. Como último hotel en esta dirección se encuentra el Gran Canario Pinces. La avenida Gran Canaria te lleva directo también al paseo marítimo costo de Canarias. Para el inglés. Sales directito a la playa. ¡Joder, tío! Esta avispa... ¡Uf! ¡Dios! Parece que he estado caminando tan cerca de aquí. Mira, mira, mira eso. No sé si se logra ver. ¡Uf! Se me ha tirado. Se me ha ido encima. Miren eso. ¡Qué clase de avispa! ¡Madre mía! ¡Uf! Espero que no me ataque. Si me ha ido encima. En realidad no se me fue encima. Quizá no me fue a atacarme ni mucho más. Creo que quizá más bien ha sido como una especie de advertencia. ¡Alejate! ¡Alejate! Creo que me acerqué demasiado a las flores en las que estaba. Esta avispa no es como la típica oveja. Que te pica, te deja el avispón este, el aguijón. Te dejan el aguijón aquí en la piel o en la allí. Te la deja ahí y se marcha y ya está. Que duele la hostia, ¿eh? Yo estoy en la madre pensarlo. Pero estas avispas no. Estas avispas te agarran fuerte y te dan allí. Ahí te pican y te pican y te pican. Este no deja el aguijón enterrado y se marcha. Este te continúa ahí picándote constantemente. ¡Madre mía! Voy a tomar la sombra. Yo voy a todo el rato caminando por el sol, aunque no está nada mal, ¿eh? Se siente el sol bastante cálido. La temperatura está bastante bien. El viento está bastante fresquito. Entonces el sol solamente se siente cálido, ¿no? Se siente muy caliente. Como el típico verano. El viento está muy caliente. El viento está muy caliente. Y aquí está Stick House, Las Pirámides. Es un restaurante también con servicio de bar. Tiene una especie de bar deportivo. Miren, continuando la avenida de Gran Canaria, llevamos directito a la playa. Llegamos al paseo marítimo y luego a la playa. Lo vamos a estar tomando en breve. Pero aquí está el hotel Corona Blanca, Hotel Marítimo Playa. Luego en esta dirección se encuentra el centro comercial Casbah. Ya saben que el Casbah tiene mayormente un horario nocturno. Ahora te puedes encontrar con algunas tiendas y bares abiertos. Luego en la noche está mucho mejor. Con danza, música en vivo. Con danza, música en vivo. Restaurante Rimini. Este es un restaurante italiano. Les muestro un poco. Tiene un código QR, así que se lo voy a estar mostrando también. Miren, para las personas con minusvalía o alguna discapacidad física, aquí lo que se encuentra es una escalera. Entonces la entrada para este tipo de personas la puedes encontrar por el Hotel Corona Blanca. Para entrar a la recesión, allí tendrán ascensor para poder bajar. Entonces escanear el código QR, ya saben, y podrán llegar al menú de restaurante de la carta. Aquí hay un punto de alquiler de bicis. Gracias. 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 Suite Hotel Playa del Ingles. Este viene siendo ya el último hotel que nos encontramos en esta avenida. tiene categoría hotel de lujo, una terraza impresionante, una vista impresionante de las alturas, una gran vista panorámica de todo placer ingles. Gracias. 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 Y bien, hemos llegado aquí al paseo marítimo Costa Canaria, Playa del Ingles. Miren esta vista fantástica hacia la playa. hacia las dunas también, con unas colones. Gracias. 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 Nos encontramos con esto también a todo lo largo del paseo. Así le puedo tomar una foto aquí. Muy guapo, ¿eh? Sí. Muy guapo, ¿eh? Y hay un montón de gatos entonces a todo lo largo del paseo marítimo. Un montón. Son varias colonias. Hay algunas personas que se encargan de alimentarlos. Y hay que ver con esto. ¿Ves? 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 ¿Dónde es? ¿Ves? 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 Nos encontramos también con todo este tipo de flores. En realidad nos encontramos en muchísimos lugares dentro de la isla. O andillas. Es como se llama esta planta, esta flor. Don Gato. ¿Qué pasó? Oh. ¿Qué pasó Don Gato? Ay, 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 ay. Es muy madre. Miren esto. ¿Qué pasó niño? ¿Qué pasó machote? Chicos, este es Don Gato. Chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, este es Don Gato. Recuerdo la primera, nuestra relación, primera relación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuestra primera relación amistosa comenzó una buena tarde noche. En realidad fue una época de celos y casualmente estaba la luna afuera. No recuerdo si era luna llena o cuarto menguante, no recuerdo bien. Pero si estaban en época de celos y recuerdo muy bien que estaba la luna afuera, muy resplandeciente y tal. Y me la acerqué a tocarlo, acariciarlo. Y bueno, me echó un modisco en la uña pequeña, en la uña del dedo pequeño, el meñique. Por suerte fue en la uña y no solamente me enterró un colmillo en el otro extremo del dedo y ya está. No fue nada grave ni mucho menos. Ahí fue donde comenzó nuestra relación amistosa entre Don Gato y yo. Le puse Don Gato. Muchas veces paso los alimentos y le pongo un poco de pienso para gatos. Me encanta también el contraste que le da a toda esta zona. Los pinos, el pinar, el color verde, el color azul del mar, el cielo. Está super chulo, muy bonito. Ahora mismo la temperatura del agua debe estar sobre unos 18 grados, 17, 18 grados. El agua de aquí para nada es caliente. No es como el agua del Caribe o algunos otros países. Países caribeños. Aquí el agua es bastante fría. Incluso en época de verano tiende a ser fría. Lo que pasa es que hay mucho calor, como que se camuflajea un poco. Pero bueno, igualmente el agua es fría. Lógico, en el tiempo de verano te quieres refrescar, te das un chapuzón y ya está. Pero el agua no deja de ser fría. Pero el agua no deja de ser fría. También aquí a la izquierda, al menos en esta dirección. A la izquierda nos encontramos con muchísimos complejos de apartamentos hoteleros. Son viviendas vacacionales o simplemente apartamentos que se hospedan a los turistas. Ya sea nacional o internacional. Y bueno, como comentaba antes, los gatos también. Ya forman parte del paseo, de Playa del Inglés y de otras zonas turísticas. Pero principalmente Playa del Inglés. Ya viene siendo parte como de la idiosincrasia de aquí de Playa del Inglés. Todas estas colonias de gatos que conviven con nosotros. Y si, a la gente le gusta. Es que ya es un poco raro pasarse alguna época y no ver ningún gato. Aunque a veces se oculta. Que hay raíz y una muyša Flowers. Como queremos tener un beings Goyoupa del Prankomera deке del Inglés. O sea Daddy de Inglés p assembla el ejército de afiro. Estoy muy raro más. Que hay unos informes. Es que ya es un hombre más complejo. Desde elibnos Andorsido debe incluye tener una relación de planta fresca yٹ. Tener un cachorro más claro la transparente es�í. Hay Aodorante. Por ejemplo, amente el cuerpo con la piel negara. No sé cuál es el nombre de esta planta si alguien la conoce, me lo puede dejar en los comentarios hola qué pasó qué pasó niño les comento incluso el turista allí vemos algunos turistas entrando al agua incluso el turista que viene de la nieve ahora mismo estamos debajo de 0 grados en Alemania por ejemplo incluso ellos que están acostumbrados al frío el agua de aquí les parece fría aunque lo vemos que se adentran y demás pero igualmente para ellos el agua está fría porque realmente el agua es fría no sé cuál es el agua no sé qué es el agua no sé qué es el agua no sé qué es el agua carlos sí 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 Gracias. 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 Allí se encuentra lo que viene siendo Playa del Beril. Nos encontramos con varias sesiones aquí, ¿vale? Playa del Beril, también Playa de la Jurra, hasta... Bueno, Playa de la Jurra ya pertenece también a San Agustín. Y luego viene Playa de San Agustín. Todo esto puedes llegar a través del Paseo Marítimo. Y bien, aquí hemos llegado a lo que viene siendo el Centro Comercial Tropical. ¿Qué nos encontramos por aquí? Restaurantes, algunos que otros bars, cafeterías también aquí abajo. Iguales salones de baile, mayormente en las noches. ¿Vale? Restaurantes en la planta media. Tiendas. Todo relacionado para artículos o productos de playa. Todo lo necesario para la playa. Aquí está el restaurante Guarapo, Parque Tropical. Recuerde que antes habíamos pasado por restaurante Guarapo, pero Jardín del Sol. Aquí estamos en Guarapo, Parque Tropical. El mismo nombre de restaurantes con diferentes sitios, diferentes ubicaciones. Aquí también se disfruta del fútbol ahora mismo. Estos restaurantes aquí puedes obtener una vista fantástica al mar. Claro, si te sientas justo al lado de la ventana, obtienes una buena vista. No. 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 Y. No. Durante la noche a partir de las 8 o 8 y media puedes disfrutar también de música en vivo aquí en los restaurantes. Como decía antes también te encuentras con algunas tiendas, visitorías, souvenirs, artículos de playa. Para bajar a la planta media en caso de que tengas alguna discapacidad física lo puedes hacer también aquí con los ascensores o llegar a la planta media o a la planta baja. Este es un área, si se podría decir destinada a fumar, un área abierta. Tienen puesto aquí un cenicero así que los fumadores tienen una gran vista para relajarse. No. No . No. No. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos Si has llegado hasta aquí Y has disfrutado de nuestro paseo De este video No olvides apoyar con un me gusta Con un like Es totalmente gratis ¿Vale? Suscríbete en caso de no haberlo hecho aún Y activa la campana para que siempre se te notifique Cuando estemos en vivo o subamos videos No olvides apoyar con un me gusta Y compartir los videos también con tus amigos Para que así llegara a muchas más personas Sígueme en todas mis redes sociales Sígueme en Instagram Sígueme en Facebook Sígueme en Twitter Aquí abajo en la descripción del video Tienes un enlace En el que entrando en él Vas a poder Desplegar una lista De todas mis redes sociales Visita nuestra tienda online Ya que te muestro las tiendas Visita nuestra tienda oficial del canal Allí vas a poder obtener también Camisetas Tazas Y cosas así Algún producto o artículo que te guste Lo puedes obtener allí ¿Vale? Y de esta forma también estarías apoyando el canal Igualmente Si tienes algún tipo de negocio Tienes restaurante Bar Tienda Lo que sea Recuerda también que te puedes publicitar En el canal Entrando en esta dirección www.almarket.tv Backelash Whatsapp Canarias Y desde aquí Puedes entonces Publicitar tu negocio ¿Vale? Chicos ¿Qué les digo? Desearles a todos Una feliz tarde Una feliz noche Un feliz día Y nos vemos en un próximo video ¿Vale? Gracias Y hasta la próxima Adiós Bye bye